Muchas gracias, Félix. Pensaba hablar de esto en el acto de la Semana Internacional de Porgrado en la que me habías obligado a intervenir. El problema es que todavía no había concluido qué iba a decir, porque no es fácil. Mi primera impresión sería tener el valor de independizarnos. Eso, evidentemente, en términos de mercado suicida y me correrías a palos. Pero en estos momentos, utilizar enseñanza oficial es un hándicap espantoso. Es un problema que tenemos. Evidentemente, no tenemos otra opción. No voy a defenderlo más allá como hipótesis primera. Son rigideces que no nos ayudan. Dos, back to the basics, volver a los fundamentos. Yo lo repito mucho. Muchos piensan que es esnovismo, pero lo creo sinceramente. Nada fundamental de la universidad ha pasado desde el siglo XIV, siglo XV hasta nuestros días. Es lo importante. Yo creo que hay que volver a eso, que es, de verdad, la formación en los saberes básicos. Los grados tienen que ser profundizar en lo fundamental, que puede ser física, puede ser economía, puede ser medicina, lo que sea, pero en lo fundamental. Al tiempo que los preparamos como personas, dejándoles muy claro que van a funcionar en un entorno muy cambiante. Tengo que utilizar la expresión líquido, la palabra líquido, donde tanto las formas de trabajar como las técnicas van a evolucionar. Hay que dejar muy claro lo que son los saberes que se mantienen de lo que son las técnicas que van a cambiar continuamente. Uno de los problemas que tienen, por ejemplo, las escuelas de ingeniería es que lo que enseñan puede durar siete años o diez años. En cambio, lo que va a durar son las clases de física que van a tener que estudiar los ingenieros y las clases de matemáticas que tienen que estudiar los ingenieros. O sea, mucha más matemática, mucha más física, mucha más filosofía, lo de verdad, lo de siempre. ¿Qué es lo que permanece? Y dejar muy claro la diferencia, que puede ser una diferencia entre grados y posgrados, entre los grandes saberes y las técnicas. Eso es muy bueno. Y sobre todo la preparación psicológica, que es lo que tú hablabas de innovación y liderazgo. O sea, cada vez, siempre ha sido así, pero cada vez más la diferencia es la capacidad de innovar. O sea, competir con un producto que no es sensiblemente mejor que el de otro es muy complicado. La diferencia está en innovar. Innovar implica un pensamiento muy creativo y un pensamiento muy crítico. Entonces, tenemos que enseñar, como se enseñaba en el siglo XIV y el siglo XV, a cuestionar. O sea, que es en gran medida lo contrario de lo que la enseñanza oficial nos dice, ¿no? Hay que poner todo patas arriba. El alumno tiene que acostumbrarse a no creerse nada, a cuestionarlo todo. De esta forma, se adaptará mejor a un mundo que va a ser muy complicado, sobre todo con nuestra mentalidad. Tú eres mucho más joven que yo, esperamos, los de mi quinta, ya tenemos dificultad para asumir que esto es lo normal. Pero ellos van a vivir en un mundo muy cambiante. Primero, pasando de unas culturas a otras, pero sobre todo con un cambio muy acelerado. Y eso lo tienen que asumir como normal. Para ellos no va a ser tan difícil. Pero nosotros desde la universidad tenemos que trabajar con ellos en eso. Esa es mi impresión general. ¿Qué es la economía liberal? Estás utilizando la terminología de los malos. El capitalismo es un insulto soviético contra los liberales. Yo no voy a seguir la terminología de los soviéticos. Yo creo en la economía liberal. La economía liberal tiene unos fundamentos humanísticos muy profundos, pero sobre todo se fundamenta en la ley, y la ley es el Estado. No puede haber, digamos, una economía liberal que funcione correctamente sin un arco institucional serio. En ningún lugar hay una economía liberal pura, porque cada gobierno tiene sus problemas y, evidentemente, interviene y de qué manera. Y eso, pues, a veces, tiene efectos positivos y negativos. Yo ahí no voy a entrar, ¿no? Sencillamente, mientras todos los Estados no hayan hecho, primero, el tramo de creación del propio Estado de desarrollo institucional, pues es muy complicado hablarlo. Por ejemplo, nosotros somos españoles y tenemos un problema de seguridad horroroso en la región que denominamos Sahel, que es la franja inferior al Sahara, que va desde Mauritania hasta Somalia, que está toda ella en guerra, guerra de baja intensidad. El problema de toda esa zona es que no hay ningún Estado propiamente dicho. O sea, porque decidamos que Malí es un Estado, que Sudán del Sur es un Estado, o que Níger es un Estado. Internacionalmente lo son. El derecho internacional son Estados, pero todos sabemos que tienen muy poquita fuerza. Entonces, si el Estado no ha hecho lo que tiene que hacer, o sea, no ha tenido el desarrollo apropiado, si no hay un marco legislativo, si no hay un proceso de toma de decisión dentro de cada Estado, es muy complicado que podamos hablar de modelos económicos. Lo que estamos viendo son las tensiones entre economías desarrolladas. ¿Y en qué medida hay acuerdos sobre cuál es una red de juego y en qué medida no hay acuerdos? ¿Cuándo los acuerdos se respetan y cuándo no se respetan? Pero ya no hay nadie que defienda un modelo alternativo. China es un país... Ese sí que sería un país capitalista, porque es falsamente liberal, ¿no? Pero nadie está discutiendo que el mercado es el mejor sistema. Otra cosa es la capacidad que tiene cada Estado de intervenir y cómo interviene. Naturalmente, ese es uno de los grandes retos de una sociedad globalizada. Nos acerca mucho más. Entonces, los problemas de Níger son los problemas de España. Antes Níger estaba muy lejos, pero ya no está tan lejos. Ahora está muy cerca porque los habitantes de Níger sencillamente cogen camino hacia Ceuta cuando te descuidas, o hacia Melilla, y eso nos afecta y de qué manera. Entonces, de nuevo, Estado, seguridad, economía, todo al final se mezcla y es muy difícil avanzar. Más aún cuando estamos dando marcha atrás en sistemas complejos de gobierno internacional. Las grandes alianzas de la Guerra Fría se están disolviendo. Entonces, ya no hay una visión conjunta atlántica sobre cómo actuar. Pues no, no la hay. Esos son los problemas que nos van a ocupar los próximos años, que son problemas característicos de la globalización. No, he pasado por alto muchísimas cosas sobre España y sobre Europa. Estaba tratando de señalar aquello que era más representativo de crisis de sistemas políticos. España, evidentemente, tiene problemas en esos dos frentes que he hablado. El tema del nacionalismo. Una de las características del proceso de interacción europea es que, al ir retirando competencias a las administraciones centrales, ha dado la sensación de que el Estado clásico estaba ya en fase terminal y ha dado alas a movimientos de carácter identitario nacionalista que estaban ahí aparcados y que han ganado espacio. Es el caso de Escocia. Es el caso de la tensión entre flamencos y balones en Bélgica. Es el caso de algunos de los territorios históricos del norte de Italia, que igualmente, ya cansados de una relación muy complicada con la Italia meridional, pues empiezan a pensar que a lo mejor el futuro es mejor desde la independencia. Y en el caso de España, pues ya sabemos que desde fines del siglo XIX tenemos un problema en Cataluña y desde principios del XX tenemos un problema en el País Vasco serio. Esos movimientos han pensado que la situación estaba más dura para dar un avance serio y, bueno, no lo están dando. Con mayor o menor éxito, el tiempo nos dirá si consiguen o no consiguen sus fines. Pero es verdad. En general, en Europa, el proceso de interacción europea está dañando la credibilidad de los Estados y dando alas a determinados movimientos nacionales. Pero eso yo no lo asociaría a crisis del sistema político, sino a crisis del concepto de Estado, que es un tema distinto. El tema de la defensa. El tema de la defensa tampoco tiene nada que ver con el modelo de crisis política y tiene que ver con la burbuja de realidad virtual creada por el protectorado norteamericano. O sea, Europa muere en la Segunda Guerra Mundial. Estaba finita. Los norteamericanos llegan a la conclusión de que, si no hacen nada, va a haber una Tercera Guerra Mundial porque la Unión Soviética va a aprovechar la situación y va a avanzar. Y están hartos de llegar tarde y más a los sitios. En la medida por su propia tradición aislacionista. O sea, en la Primera Guerra Mundial ellos deciden no intervenir. Al final tienen que intervenir porque se hunden buques norteamericanos que están aprovisionando al Reino Unido. Con la Segunda Guerra Mundial pasa lo mismo. El ataque a Pearl Harbor es clave, pero también estaba todo el tema de los convoyes sobre la mesa. Los norteamericanos deciden, bueno, vamos a acabar con esta rutina. Vamos a ser capaces de establecer un algo que nos garantice que va a haber paz. Y ese algo tiene que ver con lo que luego va a ser el proceso de interacción europea que ellos van a alentar desde el Plan Marshall y con una burbuja de seguridad que es la Alianza Atlántica. Año 48, año 49, son momentos muy... Es el European Recovery Program, que es el Plan Marshall y a continuación la Alianza Atlántica. Bien, eso va a funcionar muy bien. Pero a menudo, y es una expresión que manejamos coloquialmente, morimos de éxito. Es decir, cuando una cosa funciona bien acabamos olvidándonos del problema. Y el problema latente siempre está. Entonces, los europeos hemos acostumbrado a que Estados Unidos disuade a los malos, que el contribuyente norteamericano se va a ocupar de pagar la defensa y de que nuestros chicos no tienen que jugarse la vida para garantizar la soberanía nacional. Y eso ha funcionado. Ha funcionado durante un tiempo en que Estados Unidos consideraba que a pesar de la mala calidad de los socios, tenía sentido. Bueno, ya no ha funcionado. Nuestro mercado se ha enartado. Ha sido con el presidente Obama, con el que ya básicamente se han retirado. Y la Alianza Atlántica sigue ahí como un tratado, como una caja llena de funcionarios, pero que no tiene la operatividad que tenía antaño. Ante esta situación, claro, los europeos empiezan a pensar que hay un problema. Más aún cuando surgen de nuevo amenazas que son distintas depende del lugar y que requieren reacciones. Entonces, en el este empiezan a estar muy preocupados por el comportamiento de Rusia y en el sur estamos muy preocupados por la descomposición del mundo árabe que puede llevar a flujos migratorios, a mayor radicalidad y violencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando miramos a Washington, Washington mira a la ciudad y dice, ¿por qué me miras a mí, chavalote? Este es tu problema. Ya eres mayorcito, tienes dinero, sois la parte más rica del planeta, europeos. Haced lo que queráis. Bien, en teoría, dentro del discurso, de la lógica del proceso de interacción europea, desde Maastricht a nuestros días, esa es una competencia que tiene que asumir la Unión Europea. Pero una cosa es una competencia y otra cosa es el uso legítimo de la fuerza. La fuerza requiere capacidades. Necesitamos armamento, perfecto. Necesitamos gente, soldados, que los podemos organizar en brigadas, perfecto. Entonces, vamos a suponer que tenemos 150 brigadas y tenemos las capacidades, perfecto. Pero luego hay que decidir usarlo. ¿Y quién decide? ¿Quién toma la decisión? O sea, ¿un finés va a decidir qué se hace con un soldado italiano? ¿Un francés va a decidir qué hace un soldado austríaco? ¿Dónde está eso? Sencillamente, la Unión Europea está a años luz de poder ejercer la defensa. Puede jugar en el terreno de la industria, a establecer una industria más o menos compacta, más o menos francesa, porque la industria europea o será francesa o no será, y de esta forma garantizarse el aprovisionamiento de determinadas capacidades. ¿De acuerdo? Pero a la hora de la verdad, el uso de la fuerza pasa por otro camino. Aquí nos encontramos con dos elementos. Uno, muy interesante lo que hemos vivido recientemente y que los medios de comunicación no han recogido. Tras el Brexit, se cuestionaba el eje básico de la defensa europeo, que es el eje Paris-Londres, que responde a un tratado firmado tras el fracaso del proceso de Saint-Malo. Hago una parada para explicarlo. En Saint-Malo se vieron un día el señor Blair y el señor Chirac, jefes del Estado francés, primer ministro británico, para decir, solo nosotros podemos liderar la ropa de la defensa, por lo tanto, vamos a ponernos a ello. Y juntos, Reino Unido y Francia, las dos principales potencias militares europeas, iniciaron un camino para liderar la Europa de la defensa. Y pronto descubrieron que los europeos no estaban dispuestos a asumir ningún riesgo en términos de vidas humanas, ni a aumentar sus impuestos o canalizar ingresos fiscales hacia la defensa, pudiendo canalizarlos hacia la salud o hacia la educación. Entonces, finalmente, franceses y británicos dijeron, bueno, está claro, no hay nada que hacer. Nunca va a haber una Europa de la defensa. Vamos nosotros a resolver nuestro problema, que es lo que llamamos el síndrome de Dunkerque. Dunkerque es el lugar por donde se escapan los británicos ante el avance de las tropas nazis. Dunkerque es, año 1947, el tratado por el cual, tras la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido y Francia acuerdan ser aliados permanentes ante los nuevos retos que en la posguerra mundial podía ocurrir. La nueva versión de Dunkerque es, si todavía no me falla y hoy me puede fallar mucho, es el tratado de Clarendon House, por el cual Reino Unido y Francia, en clave bilateral, estrictamente bilateral, fuera de la OTAN, fuera de la Unión Europea, comparten capacidades nucleares y capacidades navales y determinados procedimientos militares. Algo sin precedente en la historia. Sin precedente. Cuando surge el Brexit, los que nos dedicamos a este tinglao de la seguridad, la primera pregunta es, ¿y ahora qué pasa? ¿Se va a romper el vínculo franco-británico? Poco después del Brexit hubo, como era preceptivo, reuniones entre franceses y británicos y concluyeron que ahora más que nunca, ante la descomposición europea, había que mantener unido el eje franco-británico. Es decir, que los franceses podrán alardear de muchas cosas, cosas que les gustan y no les cuesta ningún esfuerzo, pero desde luego su realismo les lleva a mantener una relación íntima con el Reino Unido en materia de defensa, conscientes de que el bloque germano está en otra lógica, va por otro mundo y que el ámbito mediterráneo carece de recursos. Y el segundo tema al que hacía referencia es precisamente eso, el nuevo debate sobre, Dios mío, si la OTAN no es la que era y la Unión Europea no me va a defender, tendré que gastar dinero yo y tener mis propias capacidades. Pero eso ocurre en medio de la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto hay ciertos problemas, más aún cuando muchos de los políticos que hoy tenemos no son sensibles al tema. Es decir, son hijos de una larga etapa de bienestar que no se acaban de creer que pueda ser posible la guerra en Occidente. La guerra en Occidente es posible y va a ocurrir. No sé cuándo ni con quién, pero va a ocurrir. Es decir, hemos vivido una etapa como si vivía una etapa bajo el príncipe Otto de Bismarck, una etapa de formidable paz y seguridad. Pero son etapas. Sencillamente ahora entramos en una etapa muy distinta donde vamos a encontrarnos los del sur con problemas muy serios en el norte de África, pero muy muy serios en los próximos años y harán falta serias capacidades, recursos económicos importantes y voluntad de acción. Y eso no lo tenemos. Ni la sociedad está preparada para ello, ni la clase política está educada para ello. Por lo tanto, tendremos un aprendizaje complicado. Y es la paradoja. Uno de los estados más antiguos de la Tierra, el Reino de España, una de las potencias más importantes en la historia de la guerra, España, va a descubrir qué es la guerra y qué es la defensa del siglo XXI. Morir de éxito tiene este inconveniente, que a veces nos olvidamos de las cosas básicas. Son órdenes totalmente distintos. El cultural ya no es nacional. El cultural ya hace un tiempo que es internacional. Lo percibimos porque, digamos, en todas las partes del mundo se ve la misma serie de televisión que están exportando comportamientos de muy distinto tipo. Están exportando valores, contravalores, falta de valores, un poco de todo. Pero es así. Uno ingenuamente está viendo un telefilm para descansar y está recibiendo información a paradas. Y eso va calando y va creando determinados comportamientos culturales. De hecho, fenómenos como el islamismo, es precisamente una reacción ante todo eso. Es que la gente más tradicional del Islam dice Dios mío, ¿qué está pasando? A través de la televisión se está produciendo una revolución cultural y, por lo tanto, social, enormemente importante en mi país o en mi entorno. La globalización, en primer lugar, por un problema de tiempo, es una revolución de comunicación y, por lo tanto, es una revolución cultural. Y se nota muchísimo de una generación a otra. Cada 15 años notamos cambios muy importantes. Y los más jóvenes vivís con mucha más naturalidad un entorno global, vivís con más naturalidad viajar a lugares remotos, que los más mayores viven todavía con cierta ansiedad, ¿no? Dios mío, ¿qué va a pasar si voy aquí o voy allá? La gran revolución cultural es la primera prueba de la globalización y, en sí, es una bomba. Es una bomba porque la gente tiene miedo al cambio. Y el miedo al cambio hace que haya comportamientos políticos a veces un poquito preocupantes. El tema del poder. El poder y el Estado están unidos. Porque el Estado es la fuente legítima de derecho. Y el derecho es convivencia, es civilización. O sea, sin derecho volvemos a la barbarie. Y hoy por hoy es el Estado. Hay Estados que pueden decidir concertar su espacio jurídico y crear algo como la Unión Europea. Y, si lo van haciendo bien, evidentemente, se va creando un espacio mucho más amplio y, por lo tanto, ese espacio es mucho más capaz de actuar en un entorno global. El tamaño cuenta en la globalización. Con menos de 100 millones tienes media gofetada. El tamaño crítico son 300 millones. A partir de ahí ya empiezas a ser alguien en un mundo global. Si no, lo tienes muy complicado. Por lo tanto, los europeos o estamos unidos o somos juguetes de otros. Naturalmente, la forma en la que estamos uniéndonos parece que no es la más sensata. O no es todo lo rápida que debería ser. No vamos a entrar en calificativos. Hoy estamos criticando a la Unión cuando, precisamente, más necesitamos a la Unión. Cosa distinta es cómo hacemos la Unión. El Estado-Nación. Ese es un tema que los historiadores nos da vértigo. Porque ya es central en lo subjetivo. No todos los estados europeos son Estados-Nación. Alemania no es un Estado-Nación, por poner un ejemplo. Y, sobre todo, cuanto más al este vamos, lo de la Nación es más complicado. La Nación es muy de Europa Occidental. Y muy problemático. Y fijar las fronteras de la Nación es, sencillamente, la causa ad eternum de guerras. Dicho esto, la Nación es un elemento identitario muy, muy, muy importante que, en un proceso de globalización, depende de cómo vayan las cosas, actúa como factor positivo o como factor negativo. Me explico. Si un país está actuando, digamos, de forma provechosa en un entorno global, la Nación refuerza la identidad y te permite funcionar mejor. Por el contrario, si a un país te van mal las cosas, el instinto nacional te lleva a una reacción, a un, digamos, espíritu contrarreaccionario, a intentar frenar el paso de la historia y a buscar un baluarte, a encerrarte en ti mismo. Digamos, fenómenos que hemos visto en momentos históricos distintos muchas veces, ¿no? Yo he contado muchas veces la anécdota de un vuelo, no sé si aquí a lo mejor alguien me ha oído. Un día volvía de París, de un seminario sobre temas europeos, volvía a un vuelo de Air France y en la revista del vuelo entrevistaban al actual presidente, entonces no era tan presidente, de Renault, Nissan y ahora de Mitsubishi, que es un señor líbanes-brasileño-francés, feo como un demonio y listo como un demonio. Entonces a este señor le preguntaban en la entrevista ¿cuáles son las claves para triunfar en la coalición? Porque usted, que mire que tiene un pasado un poquito raro, pues a usted parece que le va bien, a usted parece que es capaz de entender este mundo, ¿no? a otros líderes de empresas franceses, las cosas le van francamente mal. Y la respuesta era muy sencilla, saber quién eres y a dónde vas. Entonces la nación te da identidad. Si tú sabes quién eres, de verdad, vas a poder actuar de forma mucho más eficaz en un entorno global. Si caes en el error de ser multiculti y modernillo en un entorno global, tienes media bofetada, porque al final no tienes raíces. Y en el primer soplo de viento, ¿cuál hojilla en otoño volarás? Esto es fundamental. Entonces, la nación hay un juego de papel muy importante. La identidad siempre es un factor crítico. Y la nación a los países de Europa Occidental nos refuerza mucho la identidad. Pero depende de cómo no vayan las cosas, se puede volver contra nosotros o por el contrario, darnos hadas. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Cómo no puedo responder en una hora, porque don José no me va a dejar? He dicho lo que un par de veces durante la conferencia. Europa, la Europa clásica. Europa que llamamos moderna. Es decir, si Europa nace de la convergencia, lo hemos repetido mil veces, de la tradición judío-cristiana y de las tradiciones greco-latinas, valores, residencias y demás, hay una versión 2.0, que es la revolución del siglo XIV, y una revolución 3.0, que es la revolución del siglo XVIII. A la del siglo XVIII la solemos llamar la moderna. Y, por tanto, hablamos del fin de la Europa moderna, cuando, digamos, los grandes criterios que habíamos adoptado después de la versión 3.0 de la ilustración, nos llevan a dos guerras mundiales, al holocausto judío, y esto es discutible al gulag, discutible porque tenemos que discutir si Rusia es occidente o no, que es un tema apasionante, pero que no tiene solución. Después de eso, no hay quien sobreviva. O sea, no hay identidad que aguante. Dos guerras mundiales seguidas, que viven las mismas personas. Recordemos, los Adenauer de este mundo, los Monet, de Gasperi, fueron combatientes en la Primera Guerra Mundial. Una misma generación vive dos guerras mundiales, vive el periodo de entreguerras, vive la República de Weimar, vive la depresión del 29, vive todo eso. Entonces, bueno, digamos, la identidad europea moderna, que es la identidad europea, sencillamente se agota. El gran reto de los Adenauer, utilizo una palabra que gustaba mucho a mi maestro, Vicente Cachubiu, fue recauchutar la modernidad. Pero era recauchutar. O sea, la modernidad estaba hecha cisco. Entonces, se trata de recuperar esos valores y reanimar la máquina. Y dura más o menos hasta el año 68. Las grandes revueltas del 68 son revueltas que adelantan el relativismo. Y es en lo que estamos. ¿Qué es, en el fondo, la consecuencia lógica de nuestra propia historia? Es una enfermedad de senectud. Ya no somos capaces de creer. Naturalmente, cuando uno no cree, cuando uno no tiene, digamos, la seguridad de que puede entender la realidad, de que la puede transformar, de que puede distinguir lo bueno de lo malo, cuando uno no cree que pueda entender el sentido de las cosas, pues es muy difícil que la sociedad tenga el dinamismo necesario para enfrentarse a los retos de nuestro mundo. Y ese, evidentemente, es un mal occidental, pero sobre todo es un mal europeo. Estados Unidos lleva 20 años de retraso respecto de este problema con nosotros. Lo tiene, pero no en la misma dimensión. Y América Latina lo tiene, pero no en la misma dimensión. Eso es muy característicamente europeo. ¿Es esta crisis la causa de lo otro? No necesariamente. Es decir, en la hipótesis de que no estuviésemos sufriendo esta crisis, los efectos derivados de la Cuarta Revolución Industrial iban a plantearnos igualmente problemas enormes. Y los partidos políticos se quedarían obsoletos porque ya no responden a las necesidades del tiempo presente. Esto no quiere decir que vamos a acabar con los partidos políticos, sino que tendrán que surgir otros partidos con otra forma de actuar. O sea, la representación va a seguir funcionando de una manera u otra. Yo no sé cuál. Pero de la manera actual, evidentemente, seguro que no. Ahora, aun siendo problemas distintos, naturalmente que afecta y de qué manera. Por ejemplo, afecta en la falta de reflejos. Una sociedad viva vive los retos como algo normal. Una sociedad moribunda se ahoga ante retos. Y ese es nuestro problema. Que en estos momentos, ante casi cualquier cosa, sencillamente se nos viene el mundo encima. Y eso no tenía por qué ser así. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Cómo se ha respondido a tu pregunta? Bueno, repito una vez más que los historiadores tenemos el privilegio de equivocarnos sobre el pasado. Equivocarse sobre el presente y el futuro es cosa de economistas. Los historiadores, nuestro monopolio del error es sobre el pasado. Y ya con esto estamos servidos. A partir de aquí, en primer lugar, no hay ninguna ley física que afecte a la política. Hace poco me tocó ir a Kioto a un gran congreso de físicos de fusión, que querían un análisis político para situarse ellos donde estaban. Entonces, uno de ellos me preguntaba, pero vamos a ver, ¿ustedes por qué no usan modelos matemáticos para prever lo que va a ocurrir? Y yo traté de explicarle y de convencerle, sin ningún éxito, que la condición humana es tan compleja, que no hay un modelo matemático que aguante. Que, que, precisamente, a por la señora Merkel no se ha podido, en ningún momento se pasó por la cabeza lo que le iba a ocurrir. Y es la señora Merkel y el gobierno alemán. Si es un gobierno serio, no como otros, etcétera, etcétera. Hay tantas variables que no lo podemos prever. Cosas que sí sabemos que están ahí y que van a influir de una manera u otra. Uno, hay que reformar la Unión Europea. Eso va a ocurrir a partir de octubre. Hay que esperar a las tres elecciones de tres de los seis países fundadores, Holanda, Francia y Alemania. Y, a continuación, lo más probable es que se inicie un proceso por el cual se pase a una Europa de varias competencias, lo cual permitirá la renuncia al Brexit. Es decir, el Unido se irá de una Europa que deja de existir para estar en una Europa que supuestamente nace. Y, de esta forma, están donde tienen que estar. Porque, tampoco, el gobierno británico anda muy ilusionado con la complicación, tú no sabes como banquero mejor que yo, de exponer la Citi a una situación de ese tipo. Entonces, la Unión Europea va a tener que cambiar. Dos, estamos ante el reloj generacional. Y, por lo tanto, gente mucho más joven tiene que entrar en política y empezar a actuar con naturalidad de una forma distinta a cómo se viene actuando. Es decir, gente con sensibilidad ante lo que ya está pasando tiene que ocupar el puesto de gente de mayor edad que, por edad, no tiene la sensibilidad suficiente para adaptarse. Naturalmente, eso en unos sitios va a salir mejor que en otros. Hay países donde, digamos, partidos populistas, digamos, partidos antisistema van a ganar las elecciones y la van a liar. Ya ha pasado en Grecia. Puede pasar en España fácilmente. En algún otro más puede pasar. Y en otros países, sencillamente, después de momentos de tensión, las cosas van a canalizarse. La relación con Estados Unidos tiene que refundarse. En estos momentos estamos en una transición absurda. Y hay que hablarlo. Y en esa refundación hay que revisar los criterios para el establecimiento de áreas de libre comercio que todos necesitamos. Estados Unidos no es viable jugando a proteccionismo. Entre otras cosas porque el modelo de bienestar norteamericano se basa precisamente en las ventajas del comercio. Porque, no te lo voy a contar a ti, solo el comercio genera riqueza. De nada nos vale la innovación si no podemos vender el producto. Podemos tener el producto más competitivo. Que si no lo podemos vender, nos lo comemos. Entonces, necesitamos mucho más comercio. Y eso, evidentemente, implica revisar, renegociar las grandes áreas de libre comercio que tenemos que hacer. En temas de seguridad vamos a tener problemas mucho masivos con Rusia. Y si no enviamos mensajes claros, estamos animando a Rusia a hacer más tonterías. Y vamos a tener problemas que no tienen fácil solución en nuestro sur. Porque en nuestro sur, lo más probable es que se destabilice bastante durante una temporada. Entonces, eso requerirá estar con otros y estar de forma inteligente conteniendo. O sea, si no hay inversión en nuestro sur, la gente que está en el sur, subirá al norte. O damos un futuro a la gente que está en el norte de África, o el norte de África se trasladará a Europa. Entre esas cosas, porque aquí va a hacer falta gente. Ahora podemos decir que no va a la inmigración porque pone en peligro el estado de bienestar, muchas cosas. Como hemos dejado de reproducirnos, alguien va a ocupar el espacio que estamos dejando vacío. No sé quiénes serán. Algunos tenemos unas ideas más radicales, otros menos, sobre quién va a ser, pero alguien va a ocupar el espacio. No hay vacío en política. Y vendrán de otros sitios y empezamos a reproducirnos, que tampoco está de más. Pero bueno, con el modelo económico al que vamos, pues tampoco es tan fácil animar a los jóvenes a que se casen y tengan cuatro hijos. No es tan fácil. Entonces, bueno, tenemos retos. Algunos retos los podemos prever. Otros los van a llegar sin verlos venir. Entonces, lo que vamos a necesitar, que en estos momentos no lo tenemos, es una clase política preparada para un entorno muy cambiante. Antes nos decíamos sobre la economía, hablando con Félix. Necesitamos que en el mundo de la empresa haya gente que dé por sentado el cambio, que dé por sentado que las cosas ya no se mantienen, que todo evoluciona. Pero ahora tenemos que hacer lo mismo en el ámbito de la política. Y tenemos en estos momentos una clase política europea que es hija de un mundo inexistente. Es una clase política muy administradora y muy poco política. Bueno, pues llegamos a una etapa en la que hay que cambiar muchas cosas y, por tanto, hace falta visión política. Más no puedo decirte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florentino. Gracias, Florentino. Gracias, Florentino. Gracias, Florentino. Gracias. Gracias, Florentino. Gracias, Florentino.